¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien, es una experiencia única y bueno, a mí que me gustan mucho los rallies, pues me ha encantado Ves los botes, los saltos, cómo van, cómo cortan, cómo reducen, cómo todo, es increíble Para mí es el mejor regalo que me han hecho hasta el momento ¿Qué te parece? ¿Te atreves?